Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. La Real Federación Española de Balonmano Saludos familia del Balonmano. Está a punto de finalizar la primera fase de la Liga Guerreras Iberdrola y quedan muchas cosas por decidir. A continuación, te contamos y detallamos todo lo acontecido en la penúltima jornada. Comenzamos, como siempre, con nuestros titulares. El Aula Alimentos de Valladolid cerraba su semana lanzaroteña con un pleno de victorias que permiten a las vallisoletanas certificar matemáticamente su pase a la fase por el título, con tres partidos aún por disputar. Golpe sobre la mesa de las de Robert Cuesta con una victoria fundamental ante un rival directo en la lucha por el título liguero. Triunfo que permite a las vallesanas reforzar su liderato a falta de una jornada para el final de la primera fase. Victoria importantísima también la que cosechaba Salud Tenerife ante Balonmano Morbedre en un partido no apto para cardíacos. Martina Capdevila del KH7 Granoller será elegida por los aficionados del mejor balonmano femenino como la guerrera Iberdrola de la jornada 12. Merecido reconocimiento para la Internacional en categorías inferiores de las guerreras, que una jornada más volvía a convertirse en protagonista para su equipo, siendo la máxima goleadora, con siete dianas, en la importante victoria de su equipo ante el Elchevisitelche.com. Todos ustedes han elegido como mejor gol de la pasada jornada, este de Johanna Boulin del Elchevisitelche.com. Y como mejor parada, la acción de Made Cortez del Lanzarote-Puerto del Carmen. El pasado miércoles se vivía un interesante duelo aplazado en el pabellón de Asangriña. Entre dos equipos separados por tan solo un punto, el Atlético Guardés y el Rincón Fertilidad Málaga. A remolque desde el pitido inicial tras los primeros tantos locales, las andaluzas iban carburando poco a poco para no irse del partido a las primeras de cambio. Así, remaban de la mano de Sole López hasta lograr su primera ventaja justo antes del descanso, al que se marchaban con un ajustado 8-9. Las malagueñas regresaban a la pista con inercia positiva y pronto tomaban una ventaja de 4 goles, pero las gallegas no se rendían y mediante la terna formada por Sandra Márquez, Paula Arcos y Sara Valero daban la vuelta al resultado para acabar ganando por 23-22. Segunda derrota del curso para el Rincón Fertilidad Málaga, que caía ante el Atlético Guardés. Bueno, creo que nuestro fuerte es lo que venimos demostrando durante toda la temporada en la defensa junto con la aportación de portería y creo que hoy lo hemos aplicado en el partido en varios momentos. Sí que es verdad que en otros nos han faltado pequeños detalles, pero bueno, nos quedamos con las cosas positivas que han habido muchas durante los 60 minutos. Mi equipo, la verdad que ha sabido aprovechar muchísimo nuestros puntos fuertes, la defensa ha estado muy bien y luego como nuestros puntos flacos iguales, el lanzamiento de cara a portería o el ataque, pero es verdad que como estábamos muy concentradas, no hemos tenido muchos fallos y al final el partido se ha decidido en los últimos minutos. Después de tres semanas sin jugar, el CICAR Lanzarote Ciudad Arrecife volvía a la competición el pasado lunes 22, visitando al Zubileta Evolution Zuazo en el Polideportivo Las Esarre. Las locales salían a por todas y no tardaban en tomar las primeras ventajas gracias a una intensidad defensiva que dificultaba sobremanera a sus rivales. Sin embargo, éstas eran capaces de rehacerse y marcharse a vestuarios en el tiempo de descanso con empate a 12. A pesar de que las canarias se ponían por delante, en el arranque de la segunda parte, las maracaldesas lograban abrir una brecha de dos goles a través de una atinada Juneloidi. Las de Joseba Rodríguez gestionaban la renta sin problema y terminaban ganando el partido por 26-23. No sin sufrimiento, el Zubileta Evolution Zuazo sumaba dos puntos más en su casillero ante el CICAR Lanzarote Ciudad Arrecife. Bueno, yo creo que nuestros fuertes es que tenemos un fondo de banquilla bastante amplio, ¿no? Y tenemos jugadoras, lanzadoras, tenemos pintadoras y creo que, bueno, no todos los equipos tienen esa posibilidad. Bueno, yo destacaría la defensa, sobre todo, la verdad que hoy hemos estado muy intensas desde el principio y eso al final se ha notado. Hemos corrido bastante hacia arriba y, bueno, al final también tema actitud, hemos salido muy concentradas desde el principio y yo creo que ha habido un cambio bastante notorio. Las instalaciones deportivas municipales Fuen Santa acogían el duelo aplazado de la undécima jornada entre dos equipos en dinámicas opuestas, el Adesal Córdoba y el Rocasa Gran Canaria. El intercambio de goles era la tónica del comienzo del encuentro. Mientras las amarillas tenían facilidad para superar a la defensa 6-0 local, las andaluzas se apoyaban en Andrea Roda para mantener la igualdad del partido. Sin embargo, un parcial de 0-3 ayudaba a que nos fuésemos al intermedio con un 12-16. Las canarias alcanzaban los 6 goles de distancia en el segundo acto con una gran Aridian Rodríguez. Ahí aparecía el carácter de sus rivales, que lideradas por Gleini Reyes, se ponían por delante, pero las visitantes echaban mano de su experiencia y acababan ganando el encuentro por 26-29. Chute de autoestima para el Adesal Córdoba, a pesar de la derrota ante el Rocasa Gran Canaria. Las flaquezas, pues somos un equipo recién ascendido, poca experiencia en división de honor y yo creo que los minutos finales siempre van en nuestras contras por eso, por lo que en realidad somos niñas, yo no, pero muchas son niñas y, bueno, yo como si fuera, pero que eso, es la poca experiencia que tenemos. Las virtudes del equipo yo creo que siempre se han basado en la defensa, somos un equipo que defiende bastante bien y al final eso nos beneficia a la hora de llevarnos los puntos. El pasado jueves, el CICAR Lanzarote-Ciudad Arrecife recibía en el pabellón municipal de Titerroy, a un aula de alimentos de Valladolid en busca de certificar la cuarta plaza del grupo A. Aunque los dos primeros goles caían del lado local y Lorena Tellez sufría dos exclusiones en apenas ocho minutos, las vallisoletanas eran capaces de reponerse mediante un parcial de 0-4 para tomar la iniciativa y retirarse a vestuarios con un ajustado 13-14. Las canarias se mostraban muy sólidas en defensa durante la segunda mitad, provocando que las visitantes estuvieran al borde del pasivo en varias acciones, pero Elena Cuadrado salía vencedora de su mano a mano con Gabriela Pessoa y las suyas se llevaban el triunfo por 24-26. El Aula Alimentos de Valladolid vencía en un frenético encuentro ante CICAR Lanzarote-Ciudad Arrecife. Pues para mí los puntos fuertes han estado sobre todo en la actitud, en la segunda parte, que nos hemos metido bastante en el partido. En la primera parte hemos estado un poquillo desorientadas, pero sí que es verdad que en la segunda hemos sabido ser un equipo. Para mí la intensidad ha sido la clave de todo. Yo creo que en los últimos minutitos de los partidos, que vamos ahí y ahí, nos ponemos nerviosas y bueno, pero bueno, yo creo que vamos por el buen camino, que son equipos que tienen mucho nivel, equipos de arriba y que le estamos compitiendo, así que yo, bueno, yo estoy contenta. El Aula Alimentos de Valladolid repetía compromiso en Tierras Conejeras en apenas dos días, esta vez visitando en el pabellón municipal de Tías al Lanzarote-Puerto del Carmen. Opino que el Aula es un equipo muy completo, que tiene muy buena defensa, muy buen ataque, está muy fuerte en la portería, entonces ese es el significado del equipo y creo que ellas tienen todo eso. Bueno, yo destacaría a Keila, que es una chica, creo que, bueno, de mi generación, que le da mucha soltura al equipo con lanzamiento exterior, tiene mucha picardía en defensa, nos puede generar esos problemas si realizan muchos impares o presiones pares, yo creo que, bueno, en general, su equipo en conjunto cuando quieren juegan muy bien y vamos a tener que tener cuidado con todas. La diferencia entre ambos equipos quedaba patente desde el principio y las visitantes no tardaban mucho en tomar las primeras ventajas, encontrando portería con facilidad. Una espléndida Danilas o Delgado emergía entre sus compañeras para poner el 9-22 en el tiempo de descanso. La segunda mitad transcurría de forma similar, aunque Tamara Jovicevic se mostraba acertada en ataque, la diferencia a favor de las vallisoletanas no bajaba de los 10 goles. Jimena Laguna y Amaya González de Garibay hacían el resto, llegándose al final con un contundente 24-41. El Aula Alimentos de Valladolid concluía su periplo por Tierras Canarias, venciendo también al Lanzarote-Puerto del Carmen. Bueno, pues al final teníamos unos objetivos, que era defender y correr, ¿no? De lo que se identifica el Aula es de eso y yo creo que hemos cumplido, ¿no? Hemos tenido momentos un poco flojos en defensa, pero bueno, al final hemos sabido ajustar y hemos defendido y corrido. La verdad es que no defendimos en todo el partido. En ataque, si bien es cierto que a veces conseguíamos opciones, no tuvimos la verticalidad y la agresividad en ataque para poder entrar. Entonces yo creo que hoy ha sido un partido que tuvimos actitud, que quisimos, pero al final nos faltó esa agresividad y esa verticalidad. En el grupo A, la decimotercera jornada se cerraba con el derbi vasco. Entre el Superamara Vera Vera y el Zubileta Evolution, en el Polideportivo Municipal José Antonio Gasca. El conjunto visitante sorprendía de inicio y adquiría las primeras ventajas del encuentro. A las Donostiarras les costaba seguir el alto ritmo imprimido por sus rivales y solo en el tramo final de la primera parte lograban dar la vuelta al resultado. En el tiempo de descanso, la victoria parecía encarrilada con el 14-11 que reflejaba el luminoso. La reanudación revelaba que la tarea no iba a ser tan sencilla para las de Imanol Álvarez. Las baracaldesas aguantaban los arreones locales y se mantenían a una diferencia relativamente corta. Madi Aya se convertía en protagonista y, con siete paradas, permitía un parcial que terminaba con el gol de Ainhoa Hernández, que ponía el definitivo empate a 25. Punto histórico para el Zubileta Evolution Zuazo, que sumaba por primera vez en la historia ante el Superamara Vera Vera. Es un punto que no le sirve a ningún equipo, ya lo sabíamos, pero por eso también hemos salido sin presión, con ganas de disfrutar el partido y de por fin ser capaces de dar un paso adelante contra un equipo grande. Y bueno, pues lo hemos conseguido. Sí, la verdad es que al principio de semana sobre todo notamos un poco la falta de ritmo por haber estado paradas. Pensábamos que durante la semana hemos hecho buen trabajo, habíamos estado entrenando muy bien. Sí que es verdad que hemos llegado ya domingo, nos han faltado un poco fuerzas o precisión y, bueno, al final ha sido un empate y cada una nos hemos llevado un punto. Con el objetivo de no dejar escapar al líder del grupo A, el Atlético Guardé recibía en el pabellón de Asangriña a un Cicar Lanzarote-Ciudad Arrecife, necesitado de puntos. Las gallegas salían en tromba logrando un parcial de 9-0 de inicio, lideradas por Paulina Pérez. Más de 12 minutos acumulaban sin marcar las visitantes, hasta que lograban hacer su primera diana, pero eso no cambiaba el rumbo del encuentro, a pesar de que a partir de entonces se producía un intercambio de goles para llegar al descanso con 18-9. La segunda mitad no tenía demasiada historia, aunque las conejeras no dejaban de intentarlo en todo momento, las pontevedresas no tenían ningún problema para gestionar la ventaja adquirida e incluso José Ignacio Prades se permitía el lujo derrotar y que todas sus jugadoras pudieran aportar en una amplia victoria, que terminaba siendo por 29-20. El Atlético Guardés apretaba la lucha por el título, tras dar buena cuenta del Cicar Lanzarote-Ciudad Arrecife. La flaqueza en el partido de hoy ha sido sobre todo el repliegue, no hemos podido replegar, nos han hecho muchos contraataques, hemos empezado con un parcial muy grande a favor de ellas y no hemos podido remontarlo. Pues nuestros fuertes son dos, uno quizá con contenido más táctico, técnico, que tiene que ver con el dispositivo defensivo que planteamos y otro que es actitudinal. Creo que hoy han brillado, hemos empezado muy muy bien en defensa, con un trabajo profundo, con buenos impares, hemos recuperado bastantes balones y los hemos aprovechado a la contra, así que ha sido una primera parte muy buena y la segunda creo que hemos seguido mostrando consistencia. La clasificación la lidera Superamara. La Vera Vera con 20 puntos, los mismos que tiene segundo el Club Balomano Atlético Guardés, tercero es el Rincón Fertilidad Málaga con 15, cuarto Aula Alimentos de Valladolid con 14 y quinto Zubileta Evolution Balomano Zuazo con 11. En la sexta plaza con 6 puntos, Cicar Lanzarote-Ciudad Arrecife, séptimo UNE Atlántico Péreda con 4 y octavo Lanzarote-Puerto del Carmen. Paulina Pérez, jugadora del Club Balomano Atlético Guardés, lidera la tabla de goleadoras del grupo A con 71 goles. Segunda es Gabriela Pessoa del Cicar Lanzarote-Ciudad Arrecife con 68, tercera con 56, Juneloidi del Zubileta Evolution Balomano Zuazo, cuarta Adriana Cardoso, del Superamara Vera Vera con 53 goles y quinta Alba Sánchez, jugadora del Zubileta Evolution Zuazo con 52 tantos. Una de Sal Córdoba con ilusiones renovadas tras su buena imagen en partido aplazado, visitaba el pabellón municipal de Porriño en busca de la victoria ante el Conserva Sorbe Rubensa. Toda su primera línea y en especial yo tengo predirección por Inés Hernández que también fue jugadora de Sal Córdoba. El equipo de Córdoba destacaría la lateral izquierda, Agustina, que tiene un lanzamiento muy fuerte y los coloca muy bien. A las de Rafa Moreno les costaba entrar en el choque, lo que posibilitaba que las gallegas llevaran la delantera en el marcador. Especialmente atinada se mostraba Inés Hernández, aunque Glen y Reyes, por parte andaluza, no le iba a la zaga y daba la vuelta al resultado. Sin embargo, una ferrea defensa permitía a las locales irse al descanso, ganando por 15 a 11-11. Las pontevedresas realizaban un buen arranque de segunda mitad, consolidando y aumentando la diferencia a su favor, pero un parcial de 0-4 para las cordobesas les situaba a solo dos tantos en el electrónico. A partir de entonces se vivía un toma y daca que resolvían las pupilas de Ismael Martínez en el tramo final para llevarse los puntos por 25-21. El Adesal Córdoba volvía a tenerlo cerca, pero también perdía en la cancha del conservasorbe Rubén Saporriño. Creo que nuestro punto débil es la defensa, tenemos que mejorarla, ser más fuertes y creo que a partir de ahí podrían llegar los resultados. Nuestro punto fuerte considero que ha sido principalmente la defensa, en este partido hemos estado mucho más justa en defensa. El Rocasa Gran Canaria, segundo clasificado y el KH7 Granollers líder, se enfrentaban en el pabellón insular Antonio Moreno en un duelo trascendental en la zona alta del grupo B. De Rocasa, pues un equipo muy completo, pero si tengo que destacar a alguien destacaría a Saina, que tiene un brazo que creo que es imparable y que nos puede hacer mucho daño con su lanzamiento. La verdad que Granollers tiene un gran equipo, pero destacaría a Guaedo y Sobrepera, que yo creo que son las que más llevan el peso de lo que es el tema de la continuidad, del ritmo de juego, también a Cap de Vila, pero bueno, es un equipo muy completo y que todas sus jugadas saben a lo que juegan. Las catalanas arrancaban mucho más concentradas y lograban ponerse por delante, gracias al buen hacer de Giulia Guaerieiro. Pese a esto, y a recibir una temprana exclusión, las pupilas de Carlos Herrera iban recuperando terreno de la mano de Aridian Rodríguez, consiguiendo acortar distancias antes de retirarse a vestuarios con 15-16 en el electrónico. El intercambio de goles era protagonista en el regreso a la pista, aunque las canarias llegaban a situarse en ventaja, el crecimiento de Martina Cap de Vila, que llegaba a anotar hasta nueve goles, ocho de ellos en la segunda mitad, permitía a las visitantes adquirir una pequeña renta, que terminaba por ser definitiva, venciendo por un ajustado 28-30 en un último minuto de auténtica locura. El KH7 Granoller refrendaba así su liderato, tras ganar en su visita al Rocasa Gran Canaria. Nuestros puntos flojos, nuestras flaquezas, yo creo que en el partido de hoy han sido los despistes con el pivote, sobre todo nos ha hecho mucho daño, el juego por detrás, por la espalda, esas cosas la verdad es que nos han hecho mucho daño. Nuestros fuertes son en ataques, sobre todo que tenemos un buen uno contra uno, y en defensa que tenemos mucha paciencia para defender, subir mucho a los impares para despistar a las jugadoras, y yo creo que en todo el partido hemos tenido mucha paciencia, tanto en ataque y en defensa, para ir poco a poco sumando puntos. El pabellón municipal Carrús será el escenario del enfrentamiento directo, entre dos equipos clasificados para la fase por el título, como el Elchevisiteelche.com y el Lieberban Gijón. Yo diría, por así decirlo, por destacar a Ibeb Moussons y a Lisa Chapchet en el pivote, que son jugadoras que son determinantes y que pueden hacer mucho daño, pero bueno, repito que nosotras estamos luchando, nos estamos anteponiendo y hay que ir a Elche a intentarlo todo, luego lo que sea, será, pero hay que ir a intentarlo. La portería, desde luego, tanto Meriem como Raquel son dos muy buenas porteras que siempre nos ponen las cosas difíciles. Las numerosas bajas del conjunto visitante provocaban que el encuentro no tuviera mucha historia desde casi el inicio. A pesar de ello, las asturianas mantenían el tipo como podían durante la primera parte, acertando más desde el ataque posicional y con una Aida Palicio que hacía albergar esperanzas a las suyas. Sin embargo, ya en el intermedio, las asturianas caían por 14-9, intuyéndose lo que sería la segunda parte. En la reanudación, con el paso de los minutos, Cristina Cabeza se quedaba sin cambios para dar descanso a las titulares y las jugadoras más jóvenes no conseguían frenar a las frangiverdes, que terminaban mostrando una gran superioridad en el 40-20. Al final, las chicas de Joaquín Rocamora se llevaban el triunfo con rotundidad por 27-14. El Libre van Gijón apenas presentaba oposición en tierras ilicitanas y perdía ante el Elche visitelche.com. Nuestros fuertes han sido sobre todo a nivel defensivo y la transición ofensiva y la verdad que lo hemos sabido llevar bastante bien, aunque hemos fallado bastante en lanzamientos, pero eso nos ha permitido coger una renta muy grande en el partido y tenerlo controlado todo el tiempo. Bueno, pues ahora mismo tenemos un montón de bajas, yo creo que es lo que más nos ha perjudicado, pero aún así hemos podido seguir adelante y luchar todo lo que hemos podido a pesar de que faltan jugadoras bastante importantes. Con la urgencia de sumar puntos, el balonmano Morbedre visitaba el pabellón municipal del barrio de la Salud para medirse a un Salud Tenerife que quería escalar posiciones en la clasificación. Conscientes de lo que se jugaban, las pupilas de Montsepuche comenzaban el encuentro más enchufadas, anotando los dos primeros goles. Pero Rebeca López provocaba la reacción de las suyas con un parcial de 3-0 y las locales adquirían una ventaja importante durante el primer acto, retirándose a vestuarios con victoria parcial por 14-9. El inicio de la segunda mitad resultaba ser un calco a lo visto antes del intermedio, con las tinerfeñas logrando su máxima ventaja. Sin embargo, cuando más complicado parecía para sus intereses, las aguntinas apretaban los dientes y de la mano de Ester Lacueva se situaban a un solo tanto a un minuto de un final que no obstante, llegaba con 24-23 en el luminoso. El balonmano Morvedre moría en la orilla, cayendo por la mínima ante el Salud Tenerife. Bueno, ahora mismo considero que nuestro punto fuerte es la defensa, que vamos evolucionando y mejorando bastante defensivamente y creo que ese ha sido nuestro punto fuerte en el partido de hoy. Tenemos problemas en los ataques posicionales, demasiados errores no forzados, que creo que nos lastran mucho durante los partidos y creo que ese es nuestro punto flaco. Y estos han sido los resultados en el Grupo B. La clasificación del Grupo Bela lidera KH7 Balonmano Granoyers con 21 puntos, seguido del segundo balonmano Elchevisitelche.com con 18, tercero error Casa Gran Canaria con 17 y cuarto Liberban Gijón con 16, quinto clasificado Balonmano Salud Tenerife con 10 puntos, sexto Conserva Sorbe Rubensa Balonmano Porriño con 9, séptimo el club Balonmano Morvedre con 4 y octavo Adesal Córdoba con 3 puntos. Y así marcha la clasificación de máximas goleadoras en el Grupo B, primera clasificada con 78 goles, Aida Palicio, jugadora del Liberban Gijón, le siguen Gleini Reyes y Agustina López de la de Sal Córdoba con 65 y 63 goles respectivamente, cuarta Rebeca López del Balonmano Salud Tenerife con 59 y quinta Soraya Alexandra Vieira López del Conserva Sorbe Rubensa Balonmano Porriño con 57 tantos. La décimo cuarta jornada del Grupo A nos dejará los siguientes encuentros, Zubileta Evolution Balonmano Zuazu Unia Atlántico Pereda, Aula Alimentos de Valladolid Superamara Vera Vera, Cicar Lanzarote Ciudad Arrecife Lanzarote Puerto del Carmen y Rincón Fertilidad Málaga, Club Balonmano Atlético Guardés. Y estos serán los encuentros correspondientes a la decimocuarta jornada en el Grupo B, KH7 Balonmano Grano Yerch, Conserva Sorbe Rubensa Balonmano Porriño, Liberban Gijón Rocaza Gran Canaria, Club Balonmano Morvedre, Balonmano Elche Visite Elche.com y Alesal Córdoba, Balonmano Salud Tenerife. Nosotros elegimos las mejores jugadoras de cada equipo y ustedes eligen a la ganadora a través de sus votos en nuestra página web. Las finalistas de esta jornada han sido Paulina Bufón, del Atlético Guardés. Amaya González de Garibay, del Aula Alimentos de Valladolid. Antía Espiñeira, del Conserva Sorbe Rubensa Porriño. Mireia Torres, del KH7 Balonmano Granollers. Juneloidi, del Zubileta Evolution Zuazo. Patria Encinas, del Balonmano Elche Visite Elche.com Y la ganadora ha sido Rebeca López, del Salud Tenerife. Tras dos jornadas sin competir en la Liga Guerreras Iberdrola, el Rincón Fertilidad Málaga recibe al segundo clasificado del Grupo A. El Atlético Guardés. Duelo directo en la última jornada de la primera fase, en la que andaluzas y gallegas lucharán por hacerse con dos puntos, que pueden resultar fundamentales en la pugna por el título. No te pierdas este interesante partido de la Liga Guerreras Iberdrola, este próximo sábado, a partir de las 6 y media de la tarde, por Teledeporte. Nos despedimos. No olviden estar actualizados de toda la información en la web de la Real Federación Española de Balonmano, en sus redes sociales y disfrutar de todos los partidos de competición nacional en nuestra OTT. ¡Hasta la próxima! Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. Más información www.balonmano.org.